Miriam Letón Ruiz, que es su directora junta en el Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA. Cuando quieras, Miriam. Hola, ¿me veis? Te hemos visto y ahora te hemos dejado de ver. Ah, vale, vale. Pues espera. Ahora, se te ve perfectamente. Muchas gracias, Raquel. Pues hola a todos, como dice Raquel, soy Miriam Letón, trabajo en la Subdirección General de Ayudas Directas, en el Fondo Español de Garantía Agraria. Y bueno, tras la introducción que nos ha hecho Nacho Atance, yo paso a mostraros y a haceros la presentación sobre los pagos directos desacoplados. Dentro de ellos, únicamente haceros la aclaración que yo, aunque es un pago desacoplado, la presentación sobre ecoesquemas, pues va a ser tratada en una presentación posterior por mis compañeros del Ministerio, creo que en el día de mañana. Así que, bueno, nos centraremos en las otras intervenciones desacopladas. Entonces, bueno, voy a pasar a compartir la presentación. Esta, compartir. Se ve bien, ¿verdad? La vemos, la vemos, sí. Sí, fenomenal. Pues, este sería el índice de los contenidos que vamos a tratar durante la próxima hora y todos relacionados, pues, con la vinculación a los pagos directos desacoplados. Y dentro de ellos, todos están, como os ha contado antes Nacho, dentro del objetivo uno específico del reglamento PEPA, que trata sobre el apoyo a una renta viable y la resiliencia de las explotaciones, pues, para mejorar la seguridad alimentaria dentro de las explotaciones agrarias de la Unión Europea. Hablaremos, en primer lugar, de la definición del agricultor activo, del CAPI ni de agresividad, los requisitos mínimos y luego ya nos centraremos en las tres intervenciones de ayudas desacopladas que llevamos desde aquí, desde el FEA. En cuanto al agricultor activo, como sabéis, es la puerta de entrada para poder recibir estas ayudas desacopladas. Como agricultor activo, será aquel titular de una explotación agraria situada dentro de la Unión Europea y que ejerce una actividad agraria y asume el riesgo empresarial de dicha actividad. Esta figura responde a la necesidad de que las ayudas vayan dirigidas a aquellos agricultores que ejercen la actividad agraria y beneficie al medio rural. España, en este sentido, pues, tiene una situación privilegiada respecto al resto de Estados miembros, ya que es uno de los pocos Estados miembros que en el periodo actual ya viene utilizando esta definición de agricultor activo, cosa que muchos otros Estados miembros, pues, por dificultades administrativas y por el gran trabajo que supone este control de la figura de agricultor activo, pues, han decidido no aplicarlo durante el periodo actual hasta el 2023, hasta el 2022, perdón. Sin embargo, bueno, España, en este sentido, tiene una experiencia en la aplicación de este requisito que vamos a continuar utilizando en el siguiente periodo, con algunos cambios. En este sentido, uno de los grandes cambios es que para ser agricultor activo se tiene que cumplir al menos una de las dos condiciones que ponemos a continuación. O bien estar afiliado a la seguridad social agraria por cuenta propia o que su porcentaje de ingresos agrarios sobre los ingresos totales sea al menos un 25%. En el caso de las personas físicas podrá utilizar cualquiera de estas dos condiciones, o estar afiliado a la seguridad social o este porcentaje de ingresos agrarios sobre ingresos totales. Sin embargo, en el caso de las personas jurídicas, únicamente podrán acogerse a esta segunda condición, la del porcentaje entre ingresos agrarias y los ingresos totales. Además, también vamos a seguir utilizando, como en el periodo actual, la lista negativa para sacar o para que no puedan ser considerados, mejor dicho, agricultores activos, pues a aquellas personas físicas o jurídicas cuya actividad principal no se corresponda con actividades, con códigos de actividades como aeropuertos, instalaciones ferroviarias, servicios inmobiliarios. Tal y como este planteamiento de la lista negativa sería exactamente igual que en el periodo actual. Y por eso digo que aquí tenemos nosotros una gran carrera recorrida gracias al periodo anterior. Se utilizará, como digo, los mismos principios, tanto de entrada como de salida, para esta lista negativa, en caso de que fuera necesario. Y por último, como novedad también, dentro de esta figura de agricultor activo, está la excepción en la que España ha decidido que, de cara a no perjudicar la pluriactividad de nuestros agricultores en el medio rural, no se va a aplicar estas dos condiciones a aquellos beneficiarios que en el periodo anterior hayan percibido menos de 5.000 euros antes de aplicación de cualquier tipo de penalización o exclusión, pues de los controles de subvencionalidad o de condicionalidad. Una vez que hemos visto cuáles son los requisitos para poder acceder a los pagos directos, que es la figura de agricultor activo, también tenemos que comentar el capping y la degresividad, ya que el capping es una reducción de los pagos, como sabréis, y la cual se aplica sobre la ayuda básica a la renta, que es una de las intervenciones de pagos desacoplados, y es la que se lleva el porcentaje de ayudas mayor. Entonces, este capítulo de capping y degresividad se enfoca dentro del objetivo de una distribución más justa, más justa de la ayuda dentro de las explotaciones y dentro de la Unión Europea. Sobre todo responde a una deficiencia que se percató la comisión en los estudios antes de la publicación de la propuesta legislativa del reglamento PEPAD, por la que se vio que el 20% de las explotaciones agrarias de la Unión Europea concentraba el 80% de las ayudas. Esto hizo pensar que era necesario, pues efectivamente, poner ciertas herramientas para poder conseguir una distribución más equitativa y equilibrada dentro de las explotaciones. Una de estas herramientas es precisamente el capítulo. De tal manera que todo agricultor que reciba más de 60.000 euros se le va a aplicar una reducción del importe percibido de la ayuda básica a la renta que sobrepase esta cantidad. En un principio, el reglamento proponía todos los pagos directos, pero finalmente, en la versión final, únicamente afecta a la ayuda básica a la renta. Los tramos por los que se va a hacer esta reducción son los que se ponen en la presentación a continuación. Un 25% para el tramo comprendido entre los 60.000 y los 75.000 euros. Un 50% entre los 75.000 y 90.000, el 85% para el tramo entre los 90.000 y 100.000 euros. Y a partir de los 100.000 euros se recortarán o se reducirán todos los pagos que superen esta cifra de 100.000. No obstante, a estas cifras se pueden descontar ciertos gastos. Se han aceptado estos descuentos sobre todo para no perjudicar el empleo dentro del medio rural y de las zonas rurales. Así, se podrá descontar de los importes percibidos de la ayuda básica a la renta los costes laborales relacionados con la actividad agraria y también los costes laborales incluidos en la contratación de empresas de servicios agrícolas. No obstante, a pesar de estos descuentos, en España se ha decidido además que el importe máximo de la ayuda básica a la renta a percibir por un agricultor no podrá superar los 200.000 euros. ¿De acuerdo? Y por último, contaros sobre este aspecto que existe también una… España se ha acogido a una posibilidad también que establecía el reglamento en este artículo para el caso de cooperativas, SAS y explotaciones en titularidad compartida. Y es que esta reducción de pagos se calcularía y se aplicaría individualmente a cada uno de los miembros que conformen dicha entidad de cara al menor perjuicio de estas sociedades ya que son de un gran interés para el empleo y la vertebralidad del medio rural. Por último, y antes de comenzar ya con la descripción de las intervenciones de pagos desacoplados, también comentaros que se va a establecer en España como requisito mínimo para poder acceder también a las ayudas un umbral de importe de 300 a 500 euros. El importe va a ser de 300 euros de modo general, no obstante, las comunidades autónomas podrían elevar este umbral hasta los 500 euros si así lo deciden dentro de sus competencias. De tal manera que esos pagos menores de 300 euros no se van a realizar y no los percibirían los agricultores. Ya que los gastos, entendemos que la justificación de este umbral es porque los gastos de realizar estos pagos superan lo que finalmente se percibe por el agricultor. Así que por simplificación presupuestaria no se realiza. Y ya comenzando con las intervenciones de pagos desacoplados, la primera de ellas es la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. El objetivo de esta intervención, que es la que reemplaza al actual pago básico, es responder a la necesidad del apoyo a la renta. Ya que se ha visto, y como se hizo en el documento de diagnóstico del objetivo 1, que los pagos del primer pilar son fundamentales para mantener la renta de los agricultores y que el salario medio no baje por debajo del salario medio de la economía española. Por ello, el presupuesto de esta ayuda básica a la renta se va a mantener como en el periodo actual. Así, la ayuda básica a la renta más su pago complementario, que es el pago redistributivo, se va a alcanzar el 60% del presupuesto de los pagos desacoplados. Dentro de la ayuda básica a la renta, uno de los componentes principales es saber si se mantiene, bueno, y que dejaba el reglamento a decisión de los Estados miembros, es si se va a hacer una ayuda básica a la renta por superficie, con un tanto alta o con su pago por hectárea, sin derechos, o los Estados miembros van a decidir mantener el sistema de derechos. En el caso de España, se ha decidido el mantenimiento de este sistema de derechos durante el próximo periodo, como ya también ha adelantado en las preguntas anteriores, Nacho. Así, la ayuda concedida será en base a derechos y se va a diferenciar por el valor medio regional en función de las regiones que se establezcan. Así, uno de los, también otro de los componentes fundamentales de esta ayuda básica a la renta en España va a ser el modelo de regionalización, el cual, como veremos más adelante, se ha realizado a partir de la simplificación del modelo que tenemos actualmente de 50 regiones. Y otro componente, otro elemento fundamental, va a ser el sistema de convergencia de estos derechos a lo largo de los próximos años. Esta convergencia, como sabéis, es la aproximación del valor de los derechos de cada región hacia un valor medio, hacia el valor medio regional de esa región. Esta aproximación se ha decidido que sea en cinco años, desde el 2022 hasta el 2026, en cinco etapas iguales. En el periodo anterior, se llegó, en el 2020, a que los derechos llegaran a alcanzar al menos el 60% del valor medio regional. En la campaña 2021, se estableció por real decreto que este valor mínimo alcanzara, o el suelo, que lo llamamos comúnmente, alcanzara el 70% en el año 2021. De esta manera, partimos de este 70%, al que han llegado todos los derechos en la campaña 2021, y tenemos que alcanzar en el año 2026 el 85%, de tal manera que cada año se va a incrementar este suelo en un 3%, siendo en el año 2022 el 73%, en el 2023 se alcanzará el 76%, 2024 el 79%, 2025 el 82%, y así en el 2026 se alcanzará al menos el 85% del valor medio regional. Además, se hará una aproximación del 10% de la diferencia entre el valor del derecho y el valor medio regional de la región a la que pertenezca. ¿Y cómo se van a financiar estos incrementos, tanto del suelo como de los derechos que estén por debajo de la media y que van a aproximarse en un 10%? Pues a través del valor de los derechos que estén por encima de la media. De la región que corresponda. Y también, tal y como ha adelantado Nacho en las preguntas, pues en el 2027, a partir del 2027, la convergencia continuará, si la legislación comunitaria lo permite, y España se compromete a que se alcance en el 2029, por fin, la convergencia plena y el valor medio regional en todas las regiones. Como hemos dicho, se va a partir para el modelo de regionalización de la simplificación del modelo regional actual de 50 regiones. Se ha visto en el documento de diagnóstico, pues que no era necesario continuar con tantas regiones, pero que, sin embargo, sí que existían diferencias entre grandes orientaciones y grandes territorios. Diferencias tanto agronómicas como también socioeconómicas. De tal manera que también, acogiéndonos a una de las disposiciones del reglamento del Plan Estratégico, nos hemos decidido el distinguir grupos de territorios que se enfrentan a condiciones socioeconómicas y agronómicas similares, y que las podemos distinguir. Entonces, en función de estos criterios agronómicos, hemos distinguido estos grandes territorios o superficies a partir del modelo de regionalización actual. Por un lado, las tierras de cultivo de secano. Este gran territorio hemos visto y hemos constatado que se enfrentan a condiciones climáticas diferentes al resto de regiones, pues precisamente por la disponibilidad de ese agua y esas condiciones climatológicas. Necesitan además, tienen unas necesidades de mano de obra diferentes a otras orientaciones productivas también de secano. Por otro lado, tenemos las tierras de cultivo de regadío, los cuales son mucho más flexibles, dinámicos y productivos, precisamente por esta disponibilidad de agua que no tienen la anterior orientación. Los cultivos permanentes, que tienen una mano de obra mucho mayor al resto de orientaciones. Y además, al ser cultivos permanentes, tienen una menor flexibilidad para poder tener alternativas de otros cultivos. Luego, los pastos permanentes, que por sí mismos ya tienen una condición medioambiental que les diferencia del resto de orientaciones. Y la región balear socioeconómica, que por sus condiciones de insularidad, pues que incrementan sus costes, los costes de producción, tienen ya unas características socioeconómicas diferentes al resto. De esta manera, dentro de cada uno de estos cinco grandes territorios, se han diferenciado regiones, cinco dentro de cultivos de secano, cinco dentro de regadío, cuatro de cultivos permanentes, cinco de pastos permanentes y la región balear, que es única, las cuales tienen diferencias estructurales que las diferencian. Tal y como, además, dentro de las recomendaciones que nos hacía la Comisión Europea, tras nuestro documento de diagnóstico, pues responden a estas diferencias estructurales, cada una de las regiones, y las podemos justificar por estos indicadores estructurales. De tal manera que, ahora, como veremos, bueno, como hemos podido constatar, a medida que el valor medio regional dentro de cada una de estas grandes orientaciones va aumentando, la dimensión física de las explotaciones dentro de estas regiones va disminuyendo. Además, también comentaros y fijar que para establecer estas regiones, que ahora vamos a ver reflejadas en mapas, la base territorial se va a establecer en función de la orientación productiva y el sistema de explotación de la campaña 2020. Es decir, va a ser lo que se declaró en la campaña 2020 el año de referencia para el establecimiento de este modelo regional. Esto sería el mapa de cómo quedarían reflejadas las regiones comarcalmente de las tierras de cultivo de Secano. Aquí también estaría la región Balea y aquí estarían las cinco regiones que justificamos por sus diferencias estructurales de dimensión física y también de unidad de trabajo agrario dentro de esta orientación productiva. Asimismo, así quedaría reflejado el mapa de las tierras de cultivo de regadío. Las cinco regiones que también diferenciamos. las de cultivo permanente y por último las de pastos permanentes en las cuales se diferencian cuatro regiones perdón, cinco regiones y también estaría incluida pues claro la región insular que en sí misma es una propia región. Esto sería una vez que hemos realizado la simplificación de las regiones de las 50 a las 20 y las hemos simplificado atendiendo a estas características estructurales son los valores medios regionales que obtenemos. Para llegar a estos valores medios regionales también remarcaros que también los justificamos y hemos llegado a ellos por el factor de resiliencia que el propio objetivo específico 1 nos marca también como que es un indicador que tenemos que evaluar y que en España se ha visto que es necesario. De tal manera que por esta resiliencia de las explotaciones a lo largo de los años que las prepara para poder sobreponerse a ciertas circunstancias de bajada de ingresos pues climatológicas etcétera pues se justifica el que se mantenga el importe que estaba en las regiones durante este periodo que se siga manteniendo en las nuevas regiones que se establecen en el año 2020. Entonces manteniendo este importe que tienen el nivel de importe de estas regiones los valores medios regionales se calculan en base a todos los importes de la ayuda de ayuda del pago básico en 2022 que estaban cobrando en dichas regiones dividido entre todas las hectáreas que se van a declarar en cada una de las regiones. Con esta división se obtienen estos importes unitarios que son los valores medios regionales a excepción de la región balear la cual para su cálculo debido a sus factores de insularidad se ha decidido que sea un 50% mayor al valor medio nacional de la ayuda básica a la renta. Esta columna del valor medio regional como digo son los importes a los que se van a atender en cada una de las regiones los derechos y en esta otra primera columna dado que la ayuda básica a la renta más el pago redistributivo es el 60% de las ayudas de los pagos directos se ha hecho una conversión a cómo en cada una de las regiones se situaría este valor medio regional de la ayuda básica a la renta teniendo en cuenta tanto la ayuda básica a la renta como su pago redistributivo que es el pago complementario. Y en la última columna sería el cálculo del valor de las primarias de las primeras hectáreas en cada una de las regiones teniendo en cuenta que se que se percibe tanto la ayuda básica a la renta como su pago complementario redistributivo. ¿De acuerdo? Asimismo y como hemos dicho se mantienen los derechos el que se mantengan los derechos obliga bueno obliga y es necesario el que se mantenga también una herramienta que veníamos utilizando pues desde que se implantaron el sistema de derechos en el año 2006 y es la Reserva Nacional mediante la Reserva Nacional se dan nuevos derechos a ciertas situaciones los casos de acceso a esta a los derechos de Reserva Nacional van a continuar siendo los jóvenes y nuevos agricultores como casos prioritarios ya que así también lo establece el reglamento y luego también para el caso de agricultores legitimados a recibir derechos en virtud de una sentencia o un acto administrativo firme. Esto es lo que se veníamos aplicando en el periodo actual del 2015 al 2022 y que si no existe suficiente importe en la ayuda básica a la renta a la renta para poder dar estos nuevos derechos para estos casos sería necesario el hacer una reducción a todos los derechos en el año que fuera preciso. Por otro lado España ha decidido establecer dos nuevos casos siempre y cuando haya disponibilidad de importe en la reserva y sería para el caso de jefes de explotación con hectáreas admisibles a la ayuda básica a la renta que llevan ejerciendo una actividad agraria desde X años todavía lo tenemos que fijar y que no han participado nunca en el sistema de derechos. Este caso responde a no sé si habéis estado atentos a lo largo de estos años vamos sobre todo del último año a dar respuesta a aquellos sectores que no pudieron entrar por asignación inicial en algunos de los años de desacoplamiento pues dentro del pago único o incluso del pago básico que en el año 2015 también se desacoplaron y se incluyeron ciertos sectores dentro del régimen de derechos. Fundamentalmente serían los sectores de algunos sectores de frutas y hortalizas pero que no los podemos poner explícitamente en el caso de acceso a la reserva dado que eso tendría ciertas consecuencias con la organización con la OMC mundial del comercio ya que podría verse como que se acoplan ayudas por lo que se tiene que dirigir este caso que queremos para estos sectores de una manera más generalista y por último también vamos a hacer un caso para evitar el abandono de las tierras de tal manera que sean para superficies y jefes de explotación que esté participando en programas de estructuración o en el marco de una intervención pública legalmente regulada que vaya para este objetivo el abandono de tierras esto lo hemos hablado con la comisión y no les ha parecido que son casos que se pueden justificar y que efectivamente están de acuerdo en la inclusión de estos casos que en el reglamento actual de los planes estratégicos pues no estaban establecidos explícitamente además para la financiación de esta reserva nacional pues se ha llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas en que se establezca un 3% del presupuesto de 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 la ayuda básica a la renta para la para la reserva nacional en el año 2023 y en caso de que fuera necesario por los nuevos casos se ampliaría a un 1% más en el año 2024 además para la para poder financiar esta reserva nacional además de este 3% que vamos a destinar también la reserva nacional se nutre de los derechos que no se activen durante dos campañas consecutivas se van a restituir a la reserva nacional tal y como se está haciendo en la actualidad y además como novedad y de cara a evitar circunstancias fraudulentas también hemos consultado con la comisión y nos ha dado su visto bueno para poder establecer esta nueva condición y es que los derechos procedentes de la reserva nacional serán revertidos a la propia reserva nacional si no son activados en cada uno de los tres primeros años desde que son concedidos en cuanto a las cesiones de derechos se va a mantener el sistema actual estos se podrán hacer derechos dentro de las regiones a las que pertenezcan los derechos además se establece que las cesiones sin tierra dado que también se supone que pueden conllevar ciertas circunstancias un tanto fraudulentas no fraudulentas pero sí que son más proclives a poder suponer ciertas situaciones que no nos no nos gustan tienen una se enfrenta a una retención en el valor de los derechos de un 30% los cuales también irán a restituir a la reserva nacional y también una vez que hemos hablado con la comisión y nos han dado su visto bueno vamos también o pretendemos poner que los derechos procedentes de la reserva nacional no se puedan ceder durante los tres primeros años tras su asignación de tal manera ya que los derechos de la reserva nacional entendemos que son una asignación de derechos que tienen que tener una la cual los agricultores que lo perciban tienen que sacar un beneficio de esta asignación y no pueden estar cediéndolos una vez obtenidos y pues eso causar algún tipo de situación de condición artificial en cuanto a la ayuda complementaria redistributiva se enmarca en el mismo objetivo que decíamos del capping de una distribución más justa de los de los pagos y de esa de esa circunstancia que sacó la comisión o esa constatación sobre que el 80% de los importes se estaban concentrados únicamente en el 20% de las explotaciones pretende una distribución más justa y dirigir los pagos hacia las explotaciones más pequeñas o medianas que son las que presentan una rentabilidad menor y más problemas en esta rentabilidad es un pago disociado anual por hectárea para los agricultores que tengan ayuda básica a la renta es necesario como es un pago complementario a la ayuda básica a la renta es necesario primero que ese agricultor tenga derecho a la ayuda básica a la renta no obstante este pago aunque tengas que tener ayuda básica a la renta no va a estar sujeto a los derechos que tenga ese señor sino que se va a dar en toda la superficie admisible que esté sujeta al pago y además se puede financiar a través del capín tal y como establece el reglamento la ayuda complementaria a la renta distributiva por coherencia con la ayuda básica a la renta va a estar ligado a las regiones de la ayuda básica para tener en cuenta precisamente las características estructurales de las explotaciones por las que se ha establecido estas regiones el presupuesto va a ser igual al 10% de las ayudas directas es decir la ayuda básica a la renta más la renta distributiva va a sumar en total el 60% de los pagos directos y a su vez la ayuda complementaria a la renta distributiva va a ser igual al 10% de las ayudas directas y se va a distribuir también por el propio factor de la resiliencia a la que antes hacíamos referencia se va a distribuir en función del porcentaje que supone la propia ayuda básica a la renta en cada una de las regiones el pago complementario se va a dirigir a las primeras hectáreas de cada explotación y como parámetros de la ayuda se va a establecer un sistema de doble umbral en cada una de las regiones así el primer umbral el pago redistributivo va a suponer como valor como importe unitario como valor el 16,7% del valor medio regional incluyendo el pago redistributivo y a partir del siguiente umbral de hectáreas sería él ascendería hasta el 40% del valor medio regional para establecer la cuantía de las hectáreas en el en el primer umbral en el primer umbral se ha establecido según las características estructurales de las explotaciones de tal manera que se ha tomado la superficie media de las explotaciones que perciben el 15% más menos 10% de los importes medios de las ayudas directas y que correspondería a las explotaciones más pluriactivas de nuestra agricultura y el segundo umbral se establecería hasta la superficie máxima para repartir este este 40% del valor medio regional y el importe que hay en cada una de las regiones como caso específico comentaros que se va a establecer para las cooperativas SAC y explotaciones de titularidad compartida el cálculo del pago redistributivo se hará de manera individual de cara a favorecer este tipo de estructuras en una primera versión también se había planteado el poder mediante esta ayuda complementaria de distributiva poder responder a la brecha que hay con el pago con las explotaciones de titularidad de las mujeres en las que se ha visto que su rentabilidad es menor al resto de explotaciones pero sin embargo la comisión en este apartado pues no nos ha dado su consentimiento y no ha podido establecerse en esta intervención pues esta discriminación positiva para el caso de las explotaciones con titularidad para mujeres en el siguiente en la siguiente diapositiva vemos cuál sería los umbrales de hectáreas para el primer tramo que sería el de las explotaciones más pluriactivas y a las cuales con este enfoque del doble umbral que hemos explicado pues el pago complementario les da un apoyo pero que es el mismo que ellas ceden para este pago redistributivo con lo que el efecto para estas primeras para estas explotaciones más pluriactivas del primer tramo el efecto del pago redistributivo sería neutro sin embargo para las explotaciones del segundo tramo que son según nuestro diagnóstico las explotaciones medianas también que necesitan una ayuda para su rentabilidad este pago redistributivo se orientaría fundamentalmente para este tramo obteniendo para ellas un importunitario en cada una de las regiones del 40% del valor medio regional que corresponde en cuanto a la ayuda complementaria a jóvenes agricultores comentaros que continuamos también más o menos con el enfoque que veníamos aplicando en el periodo actual la ayuda complementaria a jóvenes agricultores será para aquellos que no tengan más de 40 años en el año natural de su primera solicitud a la ayuda básica a la renta tendrán que ser aquellos que se han incorporado por primera vez y recientemente como jefes de explotación y ahora os comentaré este aspecto pues tras las últimas conversaciones también que hemos tenido con la con la comisión en la que nos han dejado muy muy claro que para el caso de los jóvenes en el primer pilar es importante el que tengamos que controlar y establecer que efectivamente la instalación del joven agricultor se realiza por primera vez eso significa que nunca antes hayan podido haber sido jefes de explotación ni actualmente lo estábamos controlando en cinco años anterior a su instalación y ahora mismo nos están obligando a que tengamos que verificar que haya sido durante toda su vida laboral hasta su instalación cuando hasta su primera instalación cuando no han podido ser jefes de explotación de una explotación agraria además también tendrán que cumplir una serie de mínimos en cuanto a capacitación o formación que se establece conjuntamente con el segundo pilar en que sea al menos 150 horas en materia relacionadas con la actividad agraria y que sean reconocidas por la autoridad competente y además como fecha de instalación se va a establecer que sea la fecha más antigua entre el alta en la seguridad social por alguna actividad agraria o resolución de primera instalación dentro de un programa de desarrollo rural o un registro o el alta en un registro agrario cualquiera de las tres fechas la fecha más antigua de cualquiera de estas tres circunstancias es la que se va a establecer como fecha de instalación de los jóvenes agricultores el presupuesto que se va a dedicar a esta ayuda es del 2% para la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores del primer pilar y se va a establecer como el 100% del valor medio regional en la que esté establecido el joven agricultor de la ayuda básica a la renta y hasta un máximo de 100 hectáreas los cuales al igual que en el pago complementario al pago redistributivo no tiene que estar ajustado a los derechos de este joven agricultor con que el joven agricultor tenga ya derecho a la ayuda básica a la renta y tenga vamos se le va a establecer en las 100 primeras hectáreas de su explotación y va a ser concedido durante cinco años tal y como estamos actualmente aplicando como caso específico otra vez se va a hacer un 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 pago individualizado a los miembros que conformen las entidades de cooperativas y explotaciones en titulidad compartida y en este y en este pago sí que la comisión nos ha dado su visto bueno a poder hacer una discriminación positiva en respuesta a la menor rentabilidad de las explotaciones dirigidas por mujeres de tal manera que vamos a incrementar el valor medio regional que pueden que van a percibir por el por la ayuda complementaria la renta para jóvenes agricultores en un 15% de tal manera que de esta manera vamos a dar respuesta a los resultados que nos dio el documento de diagnóstico en cuanto a que la rentabilidad de las explotaciones de mujeres eran un 10,54% inferiores en términos de van por uta al resto de explotaciones o a un 15,73% menores en términos de renta neta por uta al resto de las explotaciones y por mi parte con esto finalizo la exposición de cómo hemos diseñado en el plan estratégico estas intervenciones de pagos desacoplados y ahora pues entiendo bueno voy primero a quitar muchas gracias Miriam mira he ido recopilando algunas de las cuestiones que han ido llegando al chat que han sido bastantes la verdad te voy a ir lanzando algunas vale la primera con relación a las comunidades de bienes se siguen considerando personas físicas se siguen físicas no jurídicas las comunidades de bienes tendrán que en el caso de las de la agricultura activo tendrán que cumplir el porcentaje de ingresos agrarios sobre ingresos totales en un 25% vale también en relación a los ingresos agrarios han llegado otras preguntas una de ellas es si con ingresos agrarios se entiende solo los ingresos de las ventas o también se tienen en cuenta las ayudas se va a pedir para verificar este requisito tal y como lo están haciendo lo están controlando ahora mismo las comunidades autónomas que también están pidiendo datos a la agencia tributaria de las declaraciones de la renta de los agricultores de cada año y ahora mismo pues no sé específicamente qué epígrafe dentro de de la de la declaración de la renta exactamente es la que en la que se están fijando sé que no se cambia el el criterio vale vale también preguntan pero sí no estoy segura del epígrafe pero entiendo que sí que estarían las las ayudas incluidas vale más preguntas también preguntan los que estén en la lista negativa tendrán algún mecanismo para justificar su condición de agricultor activo como hasta ahora si se justifica efectivamente no cambia habrá establecidos las mismas justificaciones para poder entrar y salir de la de la de la lista negativa como en la actualidad siempre hay una posibilidad para poder para poder salir siempre que se justifique vale en relación al gaping preguntan si solo se aplica a la parte que supera los 60.000 euros o a todo el importe a partir de los 60.000 euros y otra pregunta es si esta reducción a partir de los 60.000 euros solo se aplicará a los agricultores que tengan derechos de pago básico efectivamente esta reducción esta reducción de importes es sobre la ayuda básica a la renta sobre los importes percibidos de la ayuda básica a la renta vale vale preguntan también si el mínimo de los 300 euros se refiere solo a la ayuda básica a la renta sin sumar bueno ponen aquí pago verde pero entiendo que son luego los ecoesquemas no sería de pagos directos en total sería de la ayuda básica a la renta pago redistributivo complemento a joven si hubiera pagos acoplados y los ecoesquemas si esta cantidad fuera menor a 300 euros no se realizarían tales pagos en total vale gracias otra pregunta es en 2023 un agricultor tiene el mismo número de derechos que en 2022 o se le asigna un número nuevo de derechos en función de las hectáreas declaradas en 2023 los derechos son va a tener los mismos derechos en 2023 que en 2022 no hay una nueva asignación de derechos lo que nos establece el reglamento es que hay que hay una continuidad por la que los derechos cambian de valor unitario vale van a van a variar el valor el valor de cada de cada uno de los derechos y así lo establece el artículo correspondiente de tal manera que el número de derechos va a ser el mismo y únicamente variaría el según la convergencia aplicada y el valor medio regional al que tiende en el nuevo periodo el valor de los derechos pero se va a mantener el mismo número vale otra pregunta es en qué campaña se va a fijar la foto fija para asignar las regiones a los recintos SIGPAC sobre todo de cara a modificaciones pendientes en SIGPAC por el cambio de sistema de explotación de secano regadío y a las plantaciones de leñosos el año de referencia para el modelo de regionalización es el 2020 según la declaración de tanto del producto declarado como del sistema de explotación de las nuevas regiones va a ser la declaración del año pasado de la campaña 2020 Otra pregunta es cómo se controlará la condición del 25% de los ingresos agrarios en el caso de las personas jurídicas que forman parte de un grupo empresarial más amplio si se considerará el conjunto de los ingresos del grupo o únicamente el de la empresa participada de carácter agrario para obtener la condición de agricultor activo Bueno eso es demasiado detallado para la actualidad creo con alto detalle no hemos tenido que llegar todavía en la en la redacción del del plan estratégico de lo que nos está pidiendo la comisión todas estas todas estas circunstancias tan detalladas las tenemos que ir cosiendo y y también comentando y y acordando con las comunidades autónomas pero ya a un nivel más técnico a lo largo del año que viene cuando además también tenemos que pues que redactar la normativa la normativa nacional y la cual pues estará tanto en circulares como en las circulares propias del FEGA de controles como en el en el real decreto pues estarán establecidos todos este este tipo de detalles vale preguntan es que tengo aquí tantas preguntan en el caso de derechos arrendados el valor continuará siendo sobre disculpa el valor continuará siendo sobre es que me va bajando se van entrando vale el valor continuará siendo sobre el arrendamiento o sobre la media del arrendador como no 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 lo sé perdona no lo no lo entiendo el valor el valor del arrendamiento eso es un es un importe que se establece de acuerdo al arrendador y al arrendatario nosotros en ese en ese aspecto no ni legislamos ni ni controlamos es un acuerdo privado entre entre dos interesados hay una pregunta también relacionada con eso que pone que ocurre con el arrendamiento de derechos de pago base se asigna el importe al propietario de los derechos o al que los cobra los arrendamientos serán sé por lo que lo están preguntando por la la asignación inicial de la campaña 2015 en este periodo como digo no hay una asignación nueva es una continuidad con lo que el derecho será cobrado por el arrendatario mientras y será devuelto al propietario de ese derecho siempre y cuando sea agricultor activo el propietario en el momento en el que finalice el arrendamiento vale preguntan también si la excepción de los requisitos de cumplimiento de agricultor activo es en 2023 se refiere a los 5.000 euros de las ayudas percibidas y si se va a mantener durante los siguientes años el mismo criterio si si a las dos cosas es en el año anterior de acuerdo los 5.000 euros y se va a mantener a lo largo de todo el periodo esta excepción de los 5.000 euros vale vale es que estoy viendo muchas preguntas muy que van muy al detalle acerca de cuáles que se considera dentro de los ingresos agrarios y estoy tratando de vale la ayuda a jóvenes ahora es del 100% del valor medio regional ahora es el valor medio de los derechos de pago básico del perceptor ¿es correcto? ahora en la actualidad es el es el sí ¿no? es el valor medio ahora mismo mira me acabas de pillar en la actualidad en el periodo actual la ayuda del joven agricultor es hasta 90 hectáreas y es el 50% del valor medio regional vamos del valor medio que tenga ese joven agricultor vale leo preguntan también si el caso específico de la SAT y las cooperativas no se aplica a sociedades civiles no el reglamento nos establece un vamos pone las disposiciones en los artículos en los que lo estamos aplicando y por eso nos acogemos a esa especificidad y hace referencia exactamente a que a sociedades en las reconocidas por la legislación nacional y que a ver si lo puedo mira si me vas diciendo otra a ver si lo voy sacando del reglamento y digo específicamente cómo es la disposición y por la cual no pueden acogerse el resto de sociedades civiles vale bueno preguntan lo mismo para comunidades de bienes y luego también preguntan en el caso de cooperativas etcétera se aplica de manera individual independientemente de quienes sean los socios en el pago redistributivo y en el caping efectivamente en el caso de los jóvenes agricultores también hemos tenido una reunión con la comisión y les estuvimos preguntando por el caso del pago a jóvenes y cómo aplicar este pago individualizado a estas sociedades y nos han confirmado que para poder aplicar el pago a joven individualizadamente primero esa sociedad debería de ser considerada joven y esto significa que al menos el 50% de sus socios cumplirán las condiciones de jóvenes agricultores una vez que esa sociedad ya sea considerado como joven sí que el umbral de hectáreas y el pago individualizado se puede hacer por joven dentro de la cooperativa o SAT vale tengo también aquí otra pregunta que dice ¿cómo se calculan los valores medios regionales para aquellas regiones que desaparecen al reducirse de 50 a 20 regiones en todo el territorio? tenemos una correlación de las de las antiguas regiones de las 50 antiguas regiones a donde estarían ahora incluidas en el nuevo modelo regional de 20 entonces no se pierde ninguna región ¿de acuerdo? tenemos una tenemos una tabla de equivalencia no se pierde lo que sí que tenemos que establecer y lo tenemos que detallar a partir del año que viene cuando desarrollemos como digo nuestra legislación nacional es cómo vamos a atribuir los nuevos derechos en el año 2023 una vez que hemos establecido el modelo regional de 2020 cómo vamos a establecer los nuevos derechos cómo vamos a atribuir esos nuevos derechos de 2023 pero eso como digo va a ser más en detalle a lo largo del año que viene hay otra pregunta dice si en el 2023 no se activa algún derecho se pierde si en el 2023 no se activa algún derecho no 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 se pierde a no ser que no lo hayan activado también en el 2022 continuamos con la misma con el mismo enfoque que en la actualidad para retirar un derecho tiene que no haberse activado durante dos campañas consecutivas un derecho no activado en 2022 ni en 2023 efectivamente se va a retirar pero si en el 2022 si se ha activado y no se activa en el 2023 si se activa en el 2024 continúa el derecho ¿de acuerdo? Lo que sí es a tener en cuenta esa excepción que vamos a hacer con los derechos asignados por reserva nacional en el que los tres primeros años desde su asignación deben de ser activados si no inmediatamente van a ser restituidos a la reserva nacional Preguntan también si desaparece el régimen de pequeño agricultor Efectivamente desaparece el régimen de pequeños agricultores actualmente suponía más bien bueno además de que era un un régimen en el que cada año en el que cada año se iban desapareciendo muchos de los perfectores se iban cayendo del propio sistema era un es un sistema en el que más que una simplificación ha sido una complicación administrativa en la que no vemos tampoco el que se beneficie al al beneficiario propiamente dicho dentro dentro de además de estos pequeños agricultores como sabéis la mayoría son pluriactivos precisamente también por eso dentro del agricultor activo se ha excepcionado a aquellos que perciben menos de 5.000 euros se quita por un lado el régimen de pequeños pero se permite el que sigan percibiendo estos pluriactivos puedan continuar cobrando las ayudas que venían percibiendo siempre y cuando realicen la actividad agraria correspondiente Pregunta si se sabe o se tiene una estimación de si va a aumentar el número de derechos o se va a reducir o algo así Nosotros creemos que por lo se va a mantener quizá por los nuevos casos de reserva nacional pero nuestras estimaciones tampoco hacen ver que vaya a ser un incremento de derechos demasiado significativo creemos que se va a mantener un poco al alza más que nada por estos nuevos casos de reserva nacional pero por lo que vamos viendo en el propio periodo actual el sistema de derechos es muy estable tanto de agricultores como del número de derechos y creemos que en el futuro vamos a continuar así únicamente pues con la nueva incógnita que tenemos de los nuevos casos de reserva nacional pero que según nuestras estimaciones tampoco van a ser unos grandes no van a suponer unos grandes cambios gracias gracias Miriam mira otra vez de las preguntas que nos han hecho llegar es entiendo que si el valor del régimen de pastos de una región se integra en una región con un valor medio más pequeño este dinero desaparece para esta región y la gana otra ¿no? si es así ¿por qué? bueno se han hecho las regiones como digo atendiendo a que responde a unas diferencias estructurales propias de cada región para ello se ha visto el valor medio de ciertos indicadores y gracias y respondiendo a estos indicadores es como se han agrupado las regiones efectivamente si hay una región que antes estaba con un valor más alto y ahora va a pertenecer en una región a un grupo de regiones con un valor al que van a atender a un valor unitario más pequeño pues efectivamente esa región anterior aporta de la misma manera pasa al contrario una región en la que tenía un valor menor va a una de un valor medio regional mayor pues va a recibir más si la agrupación funciona de esta manera por supuesto vale preguntan yo creo que como consecuencia de la pregunta anterior sobre el régimen de pequeños agricultores preguntan que deben que deberán hacer los agricultores que están como pequeños agricultores para seguir solicitando la subvención presentar la solicitud única y declarar sus hectáreas y y las ayudas que que quieren percibir en este caso la ayuda básica a la renta y las acopladas si es que fuera el caso o si sería sería eso las ayudas las ayudas que quieran que quieran solicitar una cosa Raquel he encontrado ya la la disposición del reglamento sobre las personas jurídicas y esta excepción de para las cooperativas SATS y titularidad compartida y lo que pone el reglamento es cuando se trata de personas jurídicas o de grupos de personas físicas o jurídicas los estados miembros podrán aplicar la reducción a estas personas jurídicas cuando el derecho nacional contemple que cada miembro debe asumir derechos y obligaciones comparables a las de los agricultores individuales que tengan la consideración de jefes de explotación en particular respecto de situación económica social y fiscal siempre que hayan contribuido a reforzar las estructuras agrarias de las personas jurídicas o grupos en cuestión en esta definición en nuestra en nuestra legislación nacional únicamente caben estas figuras que decimos son las únicas que tienen cada miembro asume derechos y obligaciones comparables a las de los agricultores individuales fenomenal muchas gracias que eficaz mientras contestabas todo esto una nueva pregunta si se pueden rotar los derechos en el 2023 preguntan si los códigos de los derechos son los mismos los códigos de los derechos del 2023 serán diferentes a los de pago básico como digo no hay una nueva asignación pero si que hay una transformación de los derechos de pago básico a los nuevos derechos de ayuda básica a la renta entonces los códigos de los derechos van a van a cambiar a partir de la campaña 2023 en cuanto a si se pueden rotar pues eso es otro detalle que tenemos que ver pero vamos entiendo que como en la actualidad vale también preguntan si los que no tienen que cumplir con la condición de agricultor activo por recibir menos de 5000 euros estarán sujetos a las reducciones por condicionalidad reforzada no sé si a esta pregunta eres tú la ponente más adecuada o si la dejamos para luego no soy la más adecuada mañana mañana os lo contarán mañana salimos de dudas con esto vale vale preguntan al desaparecer el régimen de pequeño agricultor se entiende que desaparece la obligación de solicitar todas las campañas las mismas hectáreas y ya podrían solicitar las ayudas efectivamente es que el régimen de pequeños agricultores al final lo que tenía de simplificación era a la hora de solicitar que únicamente era como un check para aquellos agricultores para los pequeños agricultores pero sin embargo el reglamento nos obligaba a tener una serie de reglas muy estrictas y muy poco flexibles tanto a la administración como a los agricultores y teníais que vamos tenían que que declarar el mismo número de hectáreas campaña a campaña si no ese pago se les se les reducía se les quitaba no se podía pedir ayudas acopladas aunque tuvieran derecho a ello entonces por simplificación administrativa y también por la poca flexibilidad que daba el régimen no hemos visto conveniente la continuidad del mismo y creemos que es más fácil para todos este nuevo este nuevo enfoque en el que pueden pueden cambiar su explotación pueden ir solicitando nuevas ayudas y para nosotros desde luego también es una vamos desde luego no nos no nos simplificaba en absoluto nada vale luego te leo un comentario una reflexión dicen en la provincia de Ávila se mantiene la práctica de la transhumancia con destinos distintos a lo largo de los años esto implica que las fincas de destino cambien y por tanto las superficies pueden tener distintas regiones agronómicas de pastos lo que supone una limitación en la búsqueda de fincas se podría habilitar que la mochila de los derechos del ganadero pueda reconvertirse de una región a otra por ejemplo de la 0203 a la 0103 no está en principio contemplado este esta circunstancia por ahora de todas formas como digo esto es lo que lo que hemos explicado hoy es lo que nosotros vamos a trasladar a la comisión en nuestro plan estratégico desde luego esto no está contemplado y no lo creo que esté contemplado a lo largo del año que viene pero bueno se tendría que tenemos también como digo que juntarnos con las comunidades autónomas de nuevo y ir pues cosiendo los detalles que nos faltan de cara a la aplicación de todas estas ayudas pero en principio esta posibilidad no está contemplada fenomenal ahora te lanzo la última pregunta creo que con esto ya es más que suficiente con este interrogatorio que te estamos haciendo dicen que si se puede confirmar que el pago redistributivo lo recibirán las primeras hectáreas de todas las explotaciones incluyendo las grandes o si solo lo recibirán aquellas explotaciones pequeñas y medianas todas las explotaciones lo van a recibir todas las pequeñas las medianas y las grandes únicamente el enfoque que hemos pretendido dar y porque así es el objetivo de la propia intervención que nos establece que tiene que dirigirse el pago redistributivo a las pequeñas y medianas explotaciones fundamentalmente es por lo que los umbrales y los importes unitarios los hemos establecido fijándonos en este en estas en las estructuras de estas de estas explotaciones en cada una de las regiones ¿vale? pero lo reciben todos es más en la diapositiva pone hasta el a ver si la puedo volver a coger aquí compartir archivos a ver si la cojo en esta en esta diapositiva esta última columna sería el límite máximo vamos el límite de las de las hectáreas a partir de la cual una explotación de 141 hectáreas el pago redistributivo sería beneficioso para su explotación ¿de acuerdo? a partir de este importe ya no es favorable el pago redistributivo para una explotación entonces bueno el importe o sea el importe el límite como podemos ver pues se diferencia mucho de una región a otra por lo mismo que hemos dicho anteriormente porque es muy diferente una explotación de cultivo de secano a una de cultivos permanentes como podemos ver en la superficie de cada una de ellas pero como veis pues al final son medianas grandes explotaciones ¿no? hasta donde el pago redistributivo puede llegar a ser beneficioso muchas gracias Miriam nada ahora hacemos un descanso de 15 minutos nos vemos de nuevo a las 12 menos cuarto muy bien pues muchas gracias a todos hasta luego un descanso un descanso un descanso un descanso